Entonces ahora sí, buenas noches, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Pablo Sarbo, de formación soy licenciado en sistemas y desde hace ya unos años estoy al frente de ImpalaRisk en donde nos dedicamos justamente a lo que tiene que ver con implementación de mejores prácticas de gestión de proyectos. Soy un convencido de que la riqueza de la aplicación pasa justamente por la vinculación del marco conceptual de la teoría con aplicaciones prácticas. Uno sin otro no resulta suficiente y queda corto y tiene gusto a poco, como decimos. Me dedico a lo que tiene que ver con diseño y desarrollo de tableros de gestión de proyectos y en esta aplicación práctica en general solemos ver que las organizaciones lo terminan catalizando o aterrizando con algún tipo de herramienta. En este caso yo suelo desarrollarlo sobre Microsoft Projects. El otro ámbito de desarrollo profesional en el que me desempeño es en el de rescate de proyectos en crisis y cuantificación de riesgos en proyectos específicamente con simulación Monte Carlo, entre otros métodos educativos. Es algo bastante de nicho, ustedes habrán oído del tema y sabrán, pero bueno, es algo que creemos que al fin y al cabo gestión de proyectos pasa por gestión de riesgos. Muchísimas gracias por participar, por tomarse estos momentos, por honrarnos con la presencia y dedicar tiempo a lo que va a ser estos lineamientos de tendencias que se están viendo en gestión de proyectos y cuestiones prácticas y concretas de aplicación del método de valor ganado en proyectos. Así que una vez más, bienvenidos y muchas gracias por participar. ¿De qué vamos a estar hablando? De algunas tendencias, pero enfocadas no ya en el Project Management en general, lo cual, o sea, el Project Management en general, según mi impresión, ya empieza a convertirse de cierta forma en un commodity. Empieza a convertirse en algo de lo que todos hablan porque es políticamente correcto. Muchos saben, pocos tienen margen para aplicarlo y aún menos para sacarle valor. Pero en este entorno de hiperespecialización en el que nos encontramos, creemos que hay que ir haciendo focos sobre algunas partes especiales de gestión de proyectos. Así como les decía que me especializo en lo que tiene que ver con cuantificación de riesgos. Algo que me gusta mucho, no quiero malgastar el término, me apasiona, pero que me resulta muy interesante y desafiante es lo que tiene que ver con el seguimiento de proyectos. Con lo cual, vamos a estar viendo algunas tendencias en este aspecto. Presentar criterios para aportar mejores enfoques de seguimiento según tipos o características de proyectos. Y presentar experiencias en la aplicación de la técnica de R-Value o valor ganado. Cosas que han sucedido en estos años y algunas experiencias que quisiera ir compartiendo. Vamos a estar cerca de 50 a 55 minutos con esta exposición, más las preguntas que vayan volcando durante el desarrollo del webinar o hacia el final que va a haber un bloque de preguntas. Así mismo, para ya empezar directo con los temas, les comento que todo el video de este webinar, así como también la presentación, el PowerPoint que estamos viendo, se va a enviar a todos los que se han inscrito al webinar que afortunadamente han sido en el link. Así que después vamos a enviar tanto el link al video como la presentación para que puedan descargarlo. Así que bueno, vayamos viendo algunas tendencias o algunos puntos que se van viendo como que se destacan en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Van a haber muchos en los que espero que les despierten alguna experiencia, alguna vivencia que hayan tenido ustedes, con lo cual también siéntanse libres de volcar en el chat cosas vinculadas con lo que estamos viendo y lo vamos tomando mientras transcurra el webinar. ¿A qué nos referimos como que no existe indicador único? La idea de seguimiento es que en general empieza sesgado, empieza malherido por decir de alguna forma, porque pensamos que los proyectos se siguen todos de la misma manera. Hay como una búsqueda de el santo grial, de la forma de seguir un proyecto. Y lo que en general se va viendo en seguimiento es que todos piensan que hay una única forma, pero cada uno le gusta sentir que tiene el control de una manera diferente. Cada stakeholder, cada interesado, sobre todo cada sponsor, creo que el seguimiento se vincula mucho, no con los stakeholders en general, sino con los sponsors en particular. Cada sponsor tiene una forma de vincularse con los datos del proyecto. Y le gusta sentir, e insisto en este término, porque pensamos que somos seres ultra racionales, y al fin y al cabo lo que el sponsor quiere es sentir que tiene el proyecto bajo control. Conocer el estado del proyecto en general parece una obviedad. Lo que pasa es que esos enfoques de reportes simples o formas sencillas de saber el estado, se corresponden a proyectos de hace algunas décadas. Proyectos, quizás con un poco, con la misma complejidad técnica, pero con mucha menor complejidad en cuanto a cantidad de participantes del proyecto. Entonces estamos presenciando un crecimiento en la complejidad del proyecto. Y de esas complejidades requieren otro tipo de comunicar el estado del proyecto. Cuando hablamos de diseñar un tablero, o diseñar una forma de seguimiento, yo suelo motivar a los participantes, incluso al sponsor, a animarse a diseñar hoja en blanco. Esa es una buena forma de, como indica acá, salir de la zona de confort. O sea, no pensar en qué me puede dar la herramienta, sino al revés, pensar en qué voy a querer para anticiparme a desvíos, para detectar situaciones indeseadas dentro del proyecto. En general, un error común es atarse a los datos de los que dispongo, en vez de pensar hoja en blanco. Pensar en planificación, cómo voy a querer hacer el seguimiento. Dentro de este pensar hoja en blanco surgen lo que se llaman los indicadores value basis. O sea, considerar los objetivos reales del proyecto. Y acá me gusta ser un poco disruptivo y no pensar en los objetivos que están solo para el pauta. O sea, vemos muchos proyectos en donde nadie cree en los objetivos que se están publicando, pero todos hacen informes con respecto a eso. Bueno, yo los animo a que vayamos un poco más allá y nos sentemos con el sponsor a ver qué realmente le interesa al proyecto y eso defenderlo de manera anticipada. Y la mejor forma de defender justamente los proyectos es con una adecuada gestión de riesgos y oportunidades. Los indicadores value basis, como se suelen llamar en general, se refieren a no solo ver indicadores de avance, sino anticiparse a los desvíos. Esto es muy fácil decirlo y según el proyecto bastante difícil hacerlo. Pero es más difícil hacerlo si no sabemos cuáles son los objetivos mínimos, básicos, del proyecto. En general, una de las grandes dificultades para empezar a implementar la gestión de riesgo es que como la gestión de riesgo quiere proteger los objetivos, cuando queremos hacer gestión de riesgo en serio nos encontramos que los objetivos no están claros. Y nadie quiere tener, o muy pocas personas quieren tener esas discusiones al principio del proyecto. Prefieren pensar, hago como que sabemos y empecemos a avanzar y mostrar avances. Fui viendo diferentes seguimientos en función al ámbito sobre el que hay control. Todo análisis de nivel de madurez empieza porque hay gente que no controla nada. En general, industrias que tienen un superávit que le permite muchísimas ineficiencias en proyectos, un entorno de negocio poco competitivo, o donde la empresa es dominante o incluso monopólica. Entonces, ¿para qué preocuparse por proyectos? Después, en cuanto empezamos a controlar, en general se empieza a controlar aunque sea a plazo. ¿Llegamos con la fecha o no llegamos? ¿Llegamos a ver cuánto... Si llegamos a la entrega con el cliente o no? Después, algunos empiezan a, por ejemplo, dentro de Microsoft Project u otras herramientas similares, a controlar plazo versus una línea base, versus una foto contra la cual compararse. Parece una obviedad, pero es una obviedad en los libros. Van a haber muchísimos proyectos en donde el control se hace solo por plazo. Y por plazo me refiero a, insisto, cumplimos o no cumplimos con la fecha. Y luego, algunos empiezan a hacer seguimiento con baseline. O sea, a tener algún tipo de control, algún tipo de comparación por respecto a la línea base. Recién cuando empezamos a tener mayor madurez y cuando ya nos quedamos cortos, solo con el seguimiento de plazo, se empieza a ver seguimiento de costos. Pero este seguimiento de costos, simplemente con respecto al número. Cuando tenemos mayor grado de madurez, empezamos a combinar costos con recursos. A veces, entre estos dos estadios, a veces se empieza por recursos y a veces por costos. En general, lo que voy viendo es que se empieza por los grandes números del proyecto. En este nivel de madurez, se tiene muchísima información interesantísima de gestión. Porque uno de los factores que hace que los proyectos se demoren, uno de los factores que hacen que los proyectos se demoren, es justamente la concurrencia de recursos entre proyectos. Lo podemos llamar multitasking, lo podemos llamar swapping entre tareas. Pero lo que ven las organizaciones en general es que piensan que tienen que aplicar project management y después se dan cuenta que en realidad tienen recursos compartidos entre múltiples proyectos. Entonces pasan a un program management. Y el conflicto en general está dado por los recursos. Ese conflicto se potencia porque en general se cae en la falacia de planificar como si tuviéramos recursos infinitos. Cada uno hace su plan pensando que todos los recursos van a estar siempre. Y esto es una forma de decir, mi organización, en donde está, entonces en función, a donde esté la organización. O el proyecto, es que también voy a pedirle a la herramienta. En general hablamos de métricas de seguimiento. En general se suele hablar de cómo estamos con respecto al plan, cómo vamos, etcétera, etcétera. Pero yo quería mostrar la vinculación entre el modelo que desarrollamos en planificación y cómo ese modelo va cambiando en seguimiento. Lo que les quiero transmitir sencillamente aquí es que las métricas no solo son para el seguimiento, sino también para la planificación. En planificación podemos tener métricas para ver si la planificación está bien hecha. Lo que llamamos en general indicadores de calidad del cronograma. O indicadores de calidad del, de la planificación. Este plan que tengo entre manos, qué tan bien construido está, qué tan bien diseñado está, ¿sí? Entonces, para no ir directamente a los indicadores de seguimiento, quería hablar unos minutos de estos indicadores de planificación. Porque si el plan no está bien hecho, el seguimiento no tiene base en donde pararse. Entonces, métricas de planificación. Acá abrimos lo que veíamos antes, ¿sí? Y un enfoque muy, pero muy interesante que viene desde hace unos años es justamente el de DCMA. ¿Qué es DCMA? Acá están las siglas, ustedes lo leen mejor que yo, ¿sí? Y lo que plantea esta agencia de control de contratistas del Departamento de Defensa es 14 criterios para aplicar sobre cualquier planificación que me dicen si el plan está bien armado o no. Aquí está el link, después se los envío junto con el material. Pero lo interesante de esto es que, como nace, digamos, el Departamento de Defensa, maneja todos sus proyectos o su portfolio con el método de valor ganado, ¿sí? Entonces dicen, tenemos proyectos que nos entregan con distintos soportes. Algunos que nos lo entregan en Microsoft Project, otros que nos lo entregan en Primavera, otros que nos lo entregan en Open Project y otros en Vaya Uno a Saber qué cantidad de herramientas. Entonces, se plantearon algo interesantísimo que es, independientemente de la herramienta en la que me presenten la planificación, ¿cómo puedo saber si el plan está medianamente bien hecho? Y definieron 14 criterios y controles que podríamos llamar agnósticos de herramienta. ¿Soy claro? Bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre esto. Pero otras métricas de planificación vienen de documentos muy conocidos pero poco leídos, ¿sí? Como el estándar de scheduling, el estándar de valor ganado, ¿sí? O, por ejemplo, si nos vamos ya no a plazo, sino a costo, lo que se llama el TIA, el Time Impact Analysis, que es una práctica recomendada por la Asociación Internacional de Control de Costos, ¿sí? Aquí tienen el nombre. Puntualmente lo que hace TIA, ¿sí? Si bien es de una asociación de costos es, ¿qué tan robusto es nuestro cronograma? Si le vamos poniendo variaciones dentro de la secuencia de tareas, ¿sí? Acá, si buscan esto, van a encontrar el documento, explica cómo hacerlo. E incluso esto surge de la industria de la construcción, ¿sí? Comento esto porque justamente antes del webinar hablábamos sobre el Project Management dentro de la industria de la construcción. Estos son métricas de planificación que van a sustentar el seguimiento. Dentro de lo que es el DCMA, ¿sí? Es un documento interesantísimo y está escrito de una forma bastante llana, si bien no tiene tecnicismos innecesarios. Lo interesante de esto es que se puede utilizar para muchísimas cosas. Por ejemplo, qué básicos, algunos controles, algunas métricas que establece DCMA. ¿Qué tan bien está hecho el secuenciamiento? O sea, ¿qué tan razonable es el cronograma? ¿Qué tanto fluye la secuencia de actividades dentro del proyecto? ¿Hay aplicación de leads y lags? Si bien el PMI, el PMBOK, el estándar de scheduling y muchas otras prácticas dicen que se pueden utilizar, DCMA dice, no, no utilicen en más de un 5%. Pone un umbral muy exigente. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, poner leads es una forma de mentirle al camino crítico. Son cosas que uno en general no se puso a pensar y que por eso me resulta muy interesante este control. Porque lo que hace es que para cuando, por ejemplo, recibo proyectos de un contratista, de un proveedor, puedo aplicarle controles de manera automática. O controles en los tipos de relaciones, que las relaciones lógicas no sean fechas fijas. Lo que se busca en todo momento, insisto, es que el cronograma sea realista. ¿Qué fechas no se cumplieron? ¿Qué deadlines había de cumplir y no se cumplieron? Y habla incluso sobre controles sobre el camino crítico. O sea, técnicas avanzadas de ver qué tan confiable es el camino crítico. Ahora, esto es lo que plantea DCMA. Son 14 puntos. Acá se nombran 5, pero son 14 puntos que pueden ver dentro de la documentación. Y son cosas bastante claras y automatizables. Ahora, lo que aquí llamamos enfoques complementarios es, bueno, ¿qué otras cosas podemos agregar como métricas de calidad de planificación? ¿Sí? Que no dice DCMA, pero que, por ejemplo, por nuestra experiencia también podríamos poner. Solemos hablar del camino crítico. ¿Y qué hay del camino casi crítico? ¿Qué hay de las tareas que tienen una altura muy escasa? Fíjense cuánto podemos decir o plantear sobre eso también, ¿no? ¿Cuánto podemos llegar a anticiparnos a desvíos si no solamente vemos las tareas críticas? Si hay recursos sobre asignados sobre tareas críticas. Estos son controles muy razonables, pero que generalmente no se hacen sobre el proyecto. Y en planificación podemos ya ver que si esto, o sea, que si tenemos tareas críticas con recursos sobre asignados, no hace falta que les diga qué es lo que va a pasar. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, ese tipo de cuestiones ya puedo tener métricas en planificación. O recursos requeridos por periodos, perfiles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto ya no es seguimiento, esto es planificación. ¿Sí? Pero ya puedo tener métricas de este tipo. Y estas métricas, automatizadas. ¿Sí? La ventaja de esto es que la automatización de estos controles ahorra tiempo. No hace falta reinventar la rueda en cada proyecto. Por ejemplo, concretamente esto. En un cliente, ¿en qué lo utilizamos? ¿En qué fue usado esto? Lo que decía es, bueno, ahora nosotros ya sabemos cómo tenemos que armar nuestros planes. Lo que queremos hacer es que los contratistas, que los proveedores que nos envíen planes, cumplan con estos requisitos. No con los 14 puntos del SMA, pero sí con estos 3, con estos 4. ¿Sí? Entonces, no reinventar la rueda. Y generar mejores cronogramas a partir de aplicar consistentemente mejores prácticas. Ya sabemos que la vinculación de tareas tiene que ser de esta forma. Y lo aplicamos siempre sobre todos proyectos. Hablo de aplicar consistentemente porque en general lo que pasa es que nos entusiasmamos con una forma de hacer un cronograma, de hacer un project. Pero después, cuando viene un proyecto nuevo, digo, ah, no, bueno, en este no sirve. Este es un proyecto diferente. Y dejamos de aplicar consistentemente estas mejores prácticas. Pensamos que el proyecto es único para mal. Otra forma de generar mejores seguimientos de proyectos tiene que ver con jugar con elementos de seguimiento. Y con jugar me refiero a mezclar, como vamos a ver en un rato, cosas que me dice un framework con cosas que me plantea otro. Quizás me gustan algunos elementos de valor ganado, pero son inaplicables en mi empresa. O son interpretados como burocracia. Pero puedo seguir utilizando el concepto de qué hice, qué debería tener hecho y cuánto gasté para hacer lo que hice. Con lo cual, no lo muestro como EB, PB y AC, pero estoy llevando esos elementos. ¿Soy claro? Muchas veces nos ponemos obtusos en que tiene que haber un EB, un PB y un AC. Y nos chocamos contra la pared que la organización no está lista para todo lo que implica valor ganado. Bueno, no lo llamemos EB, eso creo que es lo que hablábamos un poco antes de comenzar con, creo que Sandra ha hablado. Bueno, no lo llamemos de esa forma. Pero sepamos que en nuestro seguimiento tiene que haber un cuánto hice, cuánto debería haber hecho y cuánto gasté para hacer lo que hice. Eso es pasar a lo que llamamos un KPPI. No ya un KPI, sino un KPI propio de proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos de jugar con elementos, hay algo que se llama eficiencia del cronograma. El BAY, el Baseline Executioning Index. Que no es con J, es con X. Pero esto es algo tan sencillo como hitos cumplidos sobre hitos planificados. ¿Cuánto hice? EB. ¿Cuánto debería haber hecho? PB. Estoy hablando en términos de siglas de valor ganado. Esto es el R-Value y esto es el Planet Value. Y si no manejo costos, como también hablábamos antes del webinar, si no manejo costos, puedo considerar los hitos, no por su costo, sino por los entregables. ¿Cuántos entregables dije que iba a tener hechos y cuántos tuve hechos? Fíjense, si esto no es una buena métrica definida utilizando conceptos. ¿Sí? Pero juego sanamente con los conceptos, los reamoldo, para que se adapten a lo que mi organización está dispuesta a escuchar dentro del siglo. Vuelvo un segundo. Me resultó muy rico lo que hablábamos antes con algunos, antes de comenzar el webinar, con respecto al grado de madurez que había en algunas organizaciones. Para aplicar seguimientos más complejos o no me hables de esto porque es burocracia. ¿Sí? Bueno, eso es muy interesante porque tengo que ver de qué manera puedo hacer seguimiento, aunque no estén dispuestos a montar una PMO, a montar un Project Server o cosas así. Con lo cual necesariamente tengo que volver a jugar. Insisto, tengo que enmascarar los elementos, pero tengo que usarlos. ¿Sí? ¿Sí? Este Baseline Execution Index, ¿sí? Que es sencillamente hitos cumplidos sobre hitos planificados, lo he visto incluso usado por PMOs, ¿sí? Por oficinas de dirección de proyectos, para justificar su propia existencia. O sea, tomaron la métrica de qué tanto se cumplían los planes antes que se formalice la PMO y qué tanto se cumplían los planes después que la PMO había hecho un camino de evangelización y de motivación y de llevar mejores prácticas. Y lo que mostraron fue una mejora sobre este indicador. Fíjense con qué poco consiguieron hacer el business case de la PMO. ¿Soy claro con estos conceptos? ¿Sí? Se ve a lo que quiero llegar. Son cosas que no están definidas en los libros, pero que en la medida que incorporo los conceptos y los pongo a jugar entre ellos puedo encontrar métricas novedosas. Lo otro. El plan como un modelo. El plan, digamos, algunos dicen el plan está hecho para romperse y otros dicen el plan es todo. A lo que voy con el plan como modelo es que tiene que mostrar o tiene que permitir la gestión por excepción. O sea, tiene que mostrar que si todo va bien no perdamos tiempo en eso. Algo que vamos a hablar de seguimiento predictivo. Que me cuente qué es lo que va a pasar. El modelo me tiene que hablar. No me tengo que volver loco para entender el proyecto. ¿Sí? Que me permita hacer drill down. Y algo esencial que se pierde de vista es que el modelo, o sea, que el plan, permita hacer análisis what if. O sea, el plan tengo que poder cambiarlo, tengo que poder ver cómo reacciona. Análisis what if es el nombre difícil para qué pasa si este recurso no lo tengo disponible. Qué pasa si el proveedor se demora. Qué pasa si no conseguimos estos perfiles en el mercado. Y yo, como miembro del equipo de proyecto o como project manager, tengo que poder cambiar el plan. ¿Sí? Por ejemplo, el Microsoft Project y mostrar qué pasa. No solo tengo que decirlo o escribirlo. Tengo que mostrarlo. Y lo último, cuando hablamos de análisis multidimensionales, son todos los frentes que tiene el proyecto. Los recursos, las especialidades, los plazos, los perfiles, las competencias requeridas. ¿Sí? No es solamente alcance, plazo y costo. Y este es un concepto que justamente venimos viendo, o particularmente vengo viendo, como que es un cambio de foco para el que no va a haber vuelta atrás. O sea, en general se venía hablando siempre de reporte de proyecto, de informe, de decime qué es lo que pasó. El tema es que antes había una gestión reactiva y se pensaba que había que pasar de lo reactivo a lo proactivo. Seamos proactivos, comuniquemos, salgamos, hablemos. ¿Sí? Ese es un poco el mensaje desde hace algunos años. La mala noticia es que ya no alcanza con ser proactivo. Ahora el seguimiento tiene que ser predictivo. Con predictivo me refiero a utilizar técnicas que ya vienen usando hace tiempo otras disciplinas. Y mostrar qué es lo que va a pasar con el proyecto. ¿Sí? Mostrar cómo va a seguir el proyecto. La gran falacia es centrarse en una idea antigua de control. Que mira solamente lo que pasó. Como se muestra acá, ustedes no manejan mirando por el espejo retrovisor. Fíjense la porción, el área que cubre el espejo retrovisor con respecto al parabrisas. Bueno, esta es la proporción que tendríamos que usar entre ver lo que pasó, que está bien y hay que hacerlo, y ver lo que viene. ¿Sí? ¿Qué es un enfoque predictivo? Justamente un enfoque predictivo es uno que me alerte antes que las cosas pasen. Fíjense, volviendo al juego, ¿sí? Volviendo a reusar elementos que tenemos dentro del marco conceptual. Este es un informe, por ejemplo, que hacemos de lo que llamamos progresión de holgura. Hay un entregable intermedio en un proyecto que me interesa cumplir con su fecha sí o sí. Tengo muchos enfoques. Puedo ponerle, puedo hacer cadena crítica, puedo hacer muchas cosas. Lo que hicimos, por ejemplo, fue decir, sabemos que este entregable tiene una holgura de, por ejemplo, 10 días. Ahora, en el momento 2, cuando hicimos la otra reunión de ese alimento, dijimos, mira, ojo que la holgura va bajando. Ojo que el margen de protección que tiene este entregable cada vez es menor. En el momento 4, puedo avisar que si todo sigue así, ese entregable no se cumple, ¿sí? Pero lo aviso antes que pase y pongo acciones concretas antes que pase. Esto es ser predictivo y, por ejemplo, con algo que en general se usaba solo en planificación y acá lo usamos en seguimiento como son las subalbumes, ¿sí? Por ejemplo, esto era entregar un prototipo y mostramos antes que si no hacemos algo en el momento 4, en el momento 5 ya se demora. Insisto, un concepto que se usa simplemente para planificación, acá es donde lo usamos para comunicar un posible desvío. Eso es ser predictivo. Todo modelo predictivo necesita, perdón, todas las técnicas predictivas necesitan un modelo. Lo que proponemos es enriquecer ese modelo en la etapa de planificación, ¿sí? Con información multidimensional. Con información de otros ámbitos, por ejemplo, en este caso sobre Microsoft Project. Poner no solo las actividades y no solo las duraciones, sino perfiles, especialidades, áreas, roles, riesgos. Que me permita que el modelo sea algo vivo. Que los interesados y sobre todo el sponsor se vea motivado a interactuar con el proyecto. Yo suelo vivir y suelo comentar que por más que el tablero de gestión, por más que nuestros indicadores y reportes sean los mejores, cuando damos una mala noticia nos lo van a cuestionar. ¿Sí? O sea, es como cuando uno tiene un hijo y llama a un médico y dice tiene 39 de fiebre. ¿Estás seguro? Lo primero que uno hace es dudar de la métrica. ¿Sí? Bueno, por eso hay que tener un seguimiento transparente. O sea, que la obtención, transformación y consolidación de datos sea algo más claro y transparente. Lo ideal es que sea trazable. O sea, que no tengamos informes discrecionales y no tengamos tratamiento discrecional de la información. ¿Sí? Porque la pregunta inevitable va a estar y va a ser siempre ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Y estar seguro es mostrar los procesos que hay que muestran ese resultado. Cuando hablamos de unificación de criterios en todos los niveles, lo hacemos en todos los niveles de desagregación de una EDT o de una WDS a nivel proyecto, pero también a nivel programa y porfolio. Hace unos años, aquí en Argentina, el ICBC, el banco de origen chino, compró al Standard Bank. Y me convocaron para hacer el tablero de gestión del proyecto, del programa, mejor dicho, que era la consolidación de 23 subproyectos. Cada subproyecto estaba en un archivo de Microsoft Project. ¿Sí? Fue un proyecto interesantísimo por las personas con las que hubo que interactuar por los desafíos técnicos. Pero el concepto principal acá fue este. Fue que lo que viera el referente de la PMO estratégica estuviera basado en lo que veía el referente de la PMO táctica y estuviera sustentado en la información de cada PM y en la información de cada responsable de cada tarea. Una trazabilidad que permitía que cuando aquí a nivel porfolio se veía un semáforo en rojo, se pudiera hacer un drill down hasta las actividades que originaban ese desvío. ¿Sí? Con informes semanales. Y eso fue algo interesantísimo porque había un concepto muy claro que el proyecto, perdón, que el programa se conformaba de los 23 subproyectos. Esos 23 subproyectos tenían cerca de 18 PMs asociados. ¿Sí? Entonces, este criterio multinivel es posible y están las herramientas para hacerlo. ¿Sí? Este es un esquema, para mí, riquísimo desde el punto de vista del seguimiento que proviene de la primera versión del estándar de valor ganado. En la segunda edición se borró este esquema, no sé por qué, pero siempre me pareció muy interesante para enfocar el seguimiento. ¿Qué es lo interesante? Que plantea justamente que, ¿cuáles son las actividades o los entregables que están acá? O sea, esto es como aplicar pareto al seguimiento. ¿Cuál es el 20% de actividades o entregables que genera el 80% del impacto? O sea, los que tienen alta importancia y alta incertidumbre, fíjense cómo incorpora el concepto de riesgo, ¿sí? O de incertidumbre que genera riesgo, a esos tratarlos con mayor detalle y mayor frecuencia. Esto ahorra horas y horas de discusiones de seguimiento. Identificar cuál es el 20% de entregables que genera el 80% del impacto del proyecto. ¿Sí? Cuando sabemos lo que está acá, le ponemos foco a esto dentro del seguimiento. Hay un dato muy discutido, muy discutido, que es el porcentaje completado. ¿Sí? Vamos a extendernos un poco más allá de las 9 para compensar el corte que hubo. ¿Sí? Y es muy discutido el porcentaje completado. Yo lo que quiero hacer foco acá es, el porcentaje completado por sí mismo no alcanza. ¿Sí? Pero te da una idea muy rápida y muy directa y muy comunicable de cómo estamos. Ahora, si el porcentaje completado solo sirve para mostrar lo que pasó, caemos en ver por el espejo retrovisor. El porcentaje completado mal usado es ese. El porcentaje completado bien usado es el que me permite extrapolar y hacer un forecast diciendo cuánto va a terminar costando la tarea si seguimos con este ritmo. Y cuándo va a terminar la tarea si seguimos con este ritmo. Hay una discusión en especial dentro del rubro de construcción que se habla sobre lo certificado, o sea, sobre el porcentaje físico completado. Y todos dicen que el porcentaje completado es malo. Malo, feo. El tema es que el porcentaje físico completado o las certificaciones de obra te ayudan a ver qué es lo que se hizo, pero no te dan una idea sobre cuándo vas a terminar la tarea. Si tuviéramos el triángulo de alcance, plazo y costo, te hablan de alcance, pero de lo que hiciste, es una mirada retrospectiva. No te alcanza para ver lo que viene. El porcentaje completado puede usarse mal de esa forma, o puede usarse bien justamente para hacer extrapolaciones. Y esto es algo muy positivo que tiene justamente valor ganado. Valor ganado, lo interesante es que no solo me habla de qué es lo que hice, sino la gran ventaja que tiene es que me habla justamente de esto. Me habla de lo que va a terminar costando, o lo que cada vez se está usando más, que es el ETC. El ETC en valor ganado es el faltante, es el estimate to complete. Si no se usa valor ganado dentro de nuestra organización, de alguna forma podemos obtener el ETC. Lo que pasa es que tenemos que ingeniárnosla para ver de qué manera lo tenemos. Pero esto es hablar del futuro del proyecto. Esto es ser predictivo. Esto es apalancar hoy decisiones para que no se siga desviando el proyecto. Apalanca y dispara acciones. Ahora, lo beneficioso que tiene esto, que es el estimated completion, o sea el forecast de costo, lo beneficioso que tiene esto, tiene la contra de que el forecast es solo de costos. En cambio, lo que en general está disponible son los costos. Con lo cual no suele haber mucha incertidumbre. Yo veo cada vez más organizaciones que tienen SAP, tienen Excel, tienen GD Edwards. De alguna forma los costos los vienen controlando. Pero ¿por dónde viene la mayor demanda? Por saber cuándo vamos a terminar, o si llegamos en plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer un forecast de plazo? Si tenemos todos los datos de earn value, hay un enfoque que con los mismos datos habla de earn schedule. Earn schedule es extrapolar plazos en función a cómo vamos. Lo que pasa es que no está muy adoptado en las organizaciones. Lo que en general hacemos es usar enfoques propios. O sea, articular el porcentaje completado, y decir, si esto sigue a este ritmo, vamos a terminar en tal momento. Pero darle de alguna forma al sponsor un forecast de plazo. No puedo ser predictivo si no doy un forecast de plazo. Insisto, no puedo ser predictivo si no doy un forecast de plazo. En un proyecto entre el año pasado y comienzos de este año, el gran tema era que venían demorados, demorados, demorados. Entonces lo que hicimos fue, bueno, más allá de la demora que hay, si esto sigue así, el proyecto no termina en mayo del 2016, termina en agosto. Fue un PowerPoint que tenía solo dos slides. La reunión de seguimiento veíamos que se embarraba mucho, entonces lo que hicimos fue, cortemos todos los reportes como ven hasta ahora. Llamemos la atención de que el problema está en plazo. Y lo que hicimos fue un slide de carátula y un slide solo diciendo que la fecha de mayo del 2016, si se seguía así, terminaba en septiembre o en agosto. Ese forecast disparó un montón de decisiones. Fue dejar de ver lo que pasó y empezar a ver qué vamos a hacer con los desvíos. Esa fue una buena forma de comunicar a ambos hemisferios. ¿A qué nos referimos con comunicar a ambos hemisferios? Es que hay una parte de nuestro cerebro racional, secuencial, y hay una parte creativa. En general, solo comunicamos al hemisferio izquierdo. Lo que tenemos que hacer con el proyecto es que nos ayude a comunicar al hemisferio derecho, que el sponsor y los equipos involucrados sientan el desvío. Dentro de la comunicación a ambos hemisferios, yo vuelvo siempre a Henry Hunt, que fue el inventor de las barras, obviamente las que todos conocen. Pero quiero que pensemos por un segundo la época en la que dio Henry Hunt, antes que se invente el software, las computadoras, el Microsoft Project y todo lo que usamos el PROI. Y obviamente mucho antes que se invente PERT, etc. O sea, él lo que dijo fue, yo no quiero leer las fechas, quiero verlas. Bueno, ahora el desafío es cómo enriquecer estos diagramas. Cómo potenciarlos con las cosas que nos permite el software. Y por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Seguimiento visual. Mostrar el impacto de las horas. Poner semáforos. Hacer mapas de calor sobre el project. Hacer, bien digo, mapas de calor que muestren con distintos colores cuál es el impacto de los desvíos y de amonas. Eso es comunicar a este hemisferio. Eso es mostrar y hacerle sentir a los involucrados qué pasa si el proyecto sigue así. Con lo cual eso lo podemos hacer con el invento de Henry Hunt. Están coloreando las barras, coloreando las grillas, mostrando desvíos absolutos, desvíos referativos, desvíos porcentuales en plazo. Haciendo análisis multidimensionales por criticidad de tareas, por tipo de actividad, por especialidad. Poniéndole colores y agrupando. Y eso es hacer que los involucrados sientan los desvíos y actúen en consecuencia. Un seguimiento que no apalanca decisiones no es un buen seguimiento. Un seguimiento que lo único que hace es que nos agarramos la cabeza no es un buen seguimiento. Un seguimiento que apalanca decisiones es un seguimiento que llegó a la moda. Y eso es lo interesante y lo apasionante justamente del seguimiento del proyecto. Y última cuestión. Esto es una apreciación completamente personal. Que se pide que las PMOs y los equipos de seguimiento estén involucrados. Y por involucrados decimos no puedo ser como PMO el que está acá viendo como el barco se hunde. Se rompió el modelo ese de la PMO. Es el auditor que solamente muestra semáforos en rojo. Se le pide a las PMOs un involucramiento que si le va bien al proyecto nos va bien a todos. Pero no sirve estar desde afuera criticando lo que pasa dentro del proyecto. Incluso se está empezando a hablar del concepto de PMO federativas que para cumplir mejor este objetivo de involucrarse lo que hacen es que se les da potestad sobre el manejo de recursos. Sobre el manejo de los requerimientos. Sobre la decisión de en qué utilizar la capacidad. Porque una de las cosas que más indigna en muchos proyectos es cuando se ve algo así. El ganador oficial del concurso ese no es mi trabajo. Gente que está como afuera del proyecto y siempre está levantando las manos y poniendo semáforos en rojo para dentro. Vuelvo un segundo sobre este concepto. Fíjense que en cuanto al seguimiento visual y con esto ya vamos cerrando en cuanto al seguimiento visual lo interesante de esto es que lo que podemos hacer es aplicar cambios acá adentro y ver cuál es el impacto sobre las fechas. Aplicar cambios en los recursos y ver qué es lo que pasa después. Este es la base del análisis Wattie. Solamente puedo hacerlo si esto es un modelo que es lo que hablábamos antes. Si esto es solo una foto estática y mal diseñada no me sirve para modelizar para hacer cambios sobre el modelo y ver qué es lo que pasa después en el proyecto. Para cerrar esencialmente pasar de un rol reactivo a un rol no solo proactivo sino predictivo. jugar con los conceptos de valor ganado como por ejemplo el ETC pero para hacer proyecciones no solo de costos sino también de plazo. Y estas proyecciones de plazo volcarlas en una comunicación que apalanque decisiones. Si mi sponsor no está capacitado para decidir no me queda mucho margen. El problema es cuando el sponsor quiere tomar decisiones y no le damos los medios para que lo haga. Y en eso para la comunicación visual volver al invento de este segmento. Para cerrar simplemente agradecerles de vuelta y tomo dos minutos de su atención para comentarles próximas actividades vinculadas a esto. Mientras tanto si quieren pueden ir volcando dudas consultas comentarios y después los tratamos entre todos. Próximamente estaremos dictando un un curso taller de justamente valor ganado pero sobre Microsoft y Baroche con experiencias reales con casos de ejercicios y cada participante recibe un tablero en Microsoft Project con todos los elementos de valor ganado y con las indicaciones de cómo aplicarlo a su proyecto. Eso es lo que reciben todos los participantes del curso con todos los elementos que se ven aquí incluso con el ETC e incluso cómo generar índices personalizados cómo generar fórmulas y cosas que están más allá de valor ganado. Y el otro curso taller un mes después va a ser el de tableros de gestión de proyectos con Microsoft Project justamente donde vamos a mostrar sobre la herramienta diferentes formas de hacerse seguimiento cómo hacer un mapa de calor cómo colorear barras de Gantt cómo hacer índices personalizados que pueden no ser los de valor ganado cómo ir más allá del porcentaje completado enriquecer los planes para hacer un control multidimensional cómo hacer semáforos comparaciones versus el guideline cómo enriquecer este gran invento de Henry Gunn con colores que se vayan actualizando solos y estas dos formaciones comparten estas características se hacen de manera presencial aquí en Buenos Aires y virtual las clases quedan grabadas como este webinar pero sin que falle la plataforma como hoy y el participante nunca pierde una clase porque siempre quedan grabadas y también se entrega certificado para presentar ante el PMI estas son las fechas de comienzo de inicio de ambos cursos que están ya así que vamos ahora a lo que eran las consultas y Adder dice ¿qué es el forecasting? el forecasting es la proyección o sea si esto sigue así ¿cuánto va a terminar costando por ejemplo el proyecto? este es el forecasting típico que hace valor ganado el EAC el estimated completion es una proyección es una proyección de cuánto va a terminar costando el proyecto este es un forecast de costo lo mismo se puede hacer sobre plazo o sea si el avance que venimos teniendo es del 40% y deberíamos haber tenido el 60% ¿cuándo voy a terminar si sigo así? eso tiene una técnica y una forma de hacerlo y una forma de implementarlo pero fíjense qué potente es para comunicar desvío ¿sí? Sandra dice cómo iniciar la mejora de la madurez de seguimiento del proyecto en la empresa en general no pidiéndole que carguen muchos datos y sí mostrando datos poderosos como este si vos le pedís que te carguen toda la información de todo el proyecto y son peleas interminables a ver si las tareas están al 47 o al 51% eso desgasta más que lo que ayuda esta es una buena forma cuál es el centro de valor cuáles son las tareas esenciales que aportan más valor sobre esas tareas hacer un seguimiento diferenciado estas tareas si las medimos si nos peleamos si vamos al 47 o al 51% pero sobre estas otras o las que están acá abajo a la izquierda no gasto tiempo a un seguimiento por defecto por ejemplo aplicando técnicas de 50-50 como indica valor ganado ¿sí? semáforos se puede hacer de diferentes tipos hay una forma de hacerlos en Microsoft Project semáforos automáticos calculados eso es lo que vemos en el curso de tableros que empezamos en mayo ¿sí? y Marino consulta si el curso taller de AirValue se tratarán algo relacionado con AirSchedule hasta ahora nunca fue el interés de los participantes que se incluya ¿sí? pero si los participantes del taller de AirValue ven necesario incorporar algo de AirSchedule lo podemos hacer sin ningún inconveniente eso depende de los participantes que haya y si quieren volcar algo de eso separamos una o dos horas del taller hacia el final ¿sí? la idea es que lo que se usa para AirSchedule son los mismos datos que AirValue ¿sí? con lo cual es cuestión de ver si la organización tiene esos datos y después usarlos de otra forma ¿sí? Simplemente agradecerles muchísimo nuevamente haber participado estos son mis datos de contacto desde ya muchísimas gracias por este rato muchísimas gracias por la paciencia cuando se cortó la señal estamos en contacto cualquier duda este es mi email y van a estar recibiendo el video y van a estar recibiendo esta presentación ¿sí? si alguien necesita cargar un PDU por la participación en esta presentación nos lo indica en el mail y le enviamos la información ¿sí? todos los datos del taller de los cursos etcétera etcétera va a ir con el mail con el link del video así que de vuelta muchísimas gracias y yo me quedo aquí en el aula cualquier consulta esté a disposición con el link